Toca, 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 esta noche te toca Loca, 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 a mí me vuelves loca Tú me tienes loca, tu cuerpo me provoca Viéndote en la playa, caminando sin ropa Este cuervito es tuyo, acércame tu boca Dame un besito, que esta noche te toca Toca, 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 esta noche te toca Loca, 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 a mí me vuelves loca Toca, 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 esta noche te toca Loca, 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 a mí me vuelves loca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A mí me vuelves loca A mí me vuelve loca, papi yo tengo calor, tú me quemas más que el sol Deja que esto fluya, tú toma la que es tuya Si te toco, te voy a quemar, en la arena, vamos a acabar Toca, 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 esta noche te toca, loca, 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 a mí me vuelve loca Toca, 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 esta noche te toca, loca, 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 a mí me vuelve loca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A mí me vuelve loca Toca, toca, 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 toca Esta noche te toca Loca, loca, loca A mí me vuelves loca Toca, 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 esta noche te toca Loca, 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 a mí me vuelve loca Toca, 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 esta noche te toca Loca, 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 a mí me vuelve loca ¡No!